Hola, soy Alexa Castro, analista económica en México, ¿cómo vamos? Y te voy a contar sobre la agenda económica para esta semana. El lunes arrancamos con todo con información del Inegi sobre inflación y el índice de productividad laboral, por lo que actualizaremos dos de nuestros semáforos económicos. En este mes patrio, la inflación nos dará información súper importante sobre el comportamiento de los precios, del pico de gavio y otros platillos típicos. Este día también te traemos información sobre la balanza comercial, la confianza del consumidor y el IMAEF, donde hemos observado que la actividad de construcción se ha centrado en la región de la península, por lo que el gran pendiente de la próxima administración será diversificarlo a otras regiones del país. El martes, todos los ojos estarán en Estados Unidos, ya que será el primer debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump. Lo anterior te debía interesar por la relación tan estrecha que tenemos con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el responsable del 40% de nuestra inversión extranjera directa y el país destino del 80% de nuestras exportaciones no petroleras. Para saber más, te invitamos a revisar nuestra última publicación para entender cómo nuestro crecimiento está íntimamente ligado con nuestros socios comerciales en Norteamérica. El miércoles no paramos con la información económica y el INEGI tampoco, ya que publicará el indicador mensual de actividad industrial, donde estaremos muy atentas sobre las industrias manufactureras. Este día, el Coneval también publicará las líneas de pobreza por ingreso en agosto y en Estados Unidos podemos observar los datos sobre la inflación al consumidor, que nos darán una señal importante que podría adelantar cuál será la próxima decisión de la FED acerca de la tasa de interés de referencia. No te olvides de visitar nuestra página, seguirnos en todas nuestras redes sociales y espero tengas una excelente semana.